¿Será que las vidas que llevamos, las decisiones que tomamos, están influenciadas por memorias de nuestras vidas pasadas? Este amor apasionado anda todo elborotado por volver Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Hay un par de botellas de agua si gusta Ah, sí, sí, ya, sí las veo, gracias ¿A dónde la llevo? Al museo, por favor, hace rato que no voy Es que la vida cotidiana nos hace olvidar las cosas que amamos, ¿verdad? Tiene usted razón Mi abuelo siempre decía, las cosas que amamos se hacen con las manos Se ven con los ojos y se respira Pues muy sabio su abuelo, ¿no? ¿Usted ha dado eso de él? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! Just trying to stay on Earth for now, you know, but, uh, it's been crazy out there, so, I don't know. So we going to Alice's? No, no, just take me home. Can't get rid of old habits? She hasn't quite locked you down yet. Well, you know what? She's an amazing girl. She's an amazing woman. But, uh, I don't know, I just, I, I don't know that I'm feeling it. I'm feeling the whole love thing. I don't know what it is. She may not see it that way, man. She's been asking a lot about you. Has she? What, what is she asking? Well, up until you're just arriving now, she's been blowing up my phone, asking where you're going to be and how long you're staying. Well, I don't know. I really got to think about things, you know. I really got to think about what love means to me and just my whole purpose. So, we'll see. So, we'll see. ¿Qué pasó con el amor transcendiendo tiempo y espacio? Yo, ¿ya no tenemos eso? No entiendo. No entiendo qué. ¿Ya no me quieres? No digas eso. No es eso. ¿Sabes qué? Tengo que llegar a un lugar. Hablaremos después. Ah, siempre tienes que hablar después y no me das tiempo a mí. ¿Sabes qué? Aquí quedó. Aquí estás tus chaves y ya no quiero más. Alicia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.